Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en nuestro canal de Estilocracia y les doy la bienvenida y los saludo como siempre, estilócratas y visitantes del canal. Y en esta cápsula quisiera recomendarles algunos trucos económicos buenos para mejorar la piel. Uno de los mejores cuidados a tu imagen es cuidar tu piel, por eso es que queremos hacer esta cápsula. Y para cuidar de tu piel no es necesario que gastes mucho dinero en productos o rutinas rebuscadas para el cuidado pertinente. La preocupación, la consistencia son herramientas simples que se necesitan para crear una base de piel sana y hermosa. Por esta razón te ofrecemos algunos tips para mantener tu piel sana de una manera económica y eficaz. Primero, duerme bien. Dormir bien y descansar es esencial para el rejuvenecimiento adecuado de las células y de los tejidos de la piel. Ten un sueño reparador, despejando tu mente tanto como sea posible antes de que tu cabeza termine en la almohada. Apaga los teléfonos celulares, la televisión y no hagas actividades estimulantes unos 30 minutos antes de la hora prevista para acostarte. Lea un libro o escucha música. 2. Consume más antioxidantes. Los antioxidantes neutralizan a los radicales libres, por lo que es muy importante nutrir tu cuerpo con estos efectivos ingredientes. Come productos que contengan en sus formulaciones tales radicales como son la vitamina C, el té verde, la hoja de olivo, raíz de regaliz y granada. Incorpora a tu dieta los arándanos, las batatas, las fresas y el brócoli que son muy buenas fuentes de antioxidantes. 3. Exfolia tu rostro suavemente. Cuando la piel ya está seca y escamosa, podemos sentir la tentación de limpiarnos con ingredientes abrasivos. Mejor resiste ese impulso. Hacerlo puede causar una irritación en la piel o incluso romper los delicados capilares de la piel. En su lugar, busca ingredientes exfoliantes suaves pero efectivos como los alfa-hidroxiácidos que se encuentran en los ácidos de frutas naturales. 4. Haz ejercicio regularmente. Ese es el punto 4. El ejercicio, como hacer yoga o salir a correr, ayuda a aumentar el flujo sanguíneo a la piel para ayudar a mantenerla limpia y libre de toxinas. También ayuda a disminuir el estrés, lo que sabemos por experiencia puede tener un efecto agradable en la piel. 5. Bebe mucha agua. El agua alimenta la piel desde el interior ayudando a mantenerla suave y flexible. Se sabe que la deshidratación causa piel seca y agrietada, pero ¿sabías que también puede contribuir a las ojeras y al acné? Entonces, estilograta, toma cuanta agua te sea posible. Para cuidar de tu piel, no necesitas comprar extravagantes pócimas, sino tener un estilo de vida saludable y constante. Encuentra tus rutinas ideales para hacer ejercicio, tomar agua y dormir bien. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días y los esperamos a ustedes en el siguiente video. Muchas gracias. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, publiquenlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.